Otro video de espiritualidad, pero no autorizada, como le pongo ahí, sin imprimatur, sin niquil obstáculo, o sea, sin proselitismo, sin tratar de ser lucido, de atraer, bueno, mis pensamientos míos como católicos, pero respetando mucho lo que cada quien crea. Bueno, miren, yo he escuchado, he leído de la gente que dice temer, morir, fuera de la gracia de Dios. Pues, la mayoría, o gran parte del mundo, sabemos que hay otra vida. Los católicos más específicamente creemos que morir fuera de la gracia de Dios, pues es irte al infierno, ¿verdad? Pero bueno, yo se las pinto como yo lo veo. Ustedes vayan agarrando lo que crean que les sirva de provecho. Miren, es imposible morir fuera de la gracia de Dios, porque hay un pacto con él, él, en el Calvario, con su sangre, y aparte de otros pactos que ya había hecho con él, pero el verdadero pacto lo hizo él en el Calvario, con su sangre. Y es un pacto redentor para todos. Él así lo firmó. Entonces, el que quiera entrar a ese pacto, lo puede hacer. Simplemente con que diga, yo temo morir fuera de la gracia de Dios, con eso voy a estar en el pacto. Ya Dios se lo toma en cuenta. O sea que eso es lo que les puede servir a mí. Tener la buena voluntad. Y aún teniendo mala voluntad, él va a cumplir su palabra, no te va a fallar. Él va a encontrar la manera, ya sea mediante una enfermedad, o mediante una situación conflictiva en la vida. Ha habido prisioneros en calabozos por allá que lo han retado. Si de veras existes, demuéstrate. Y se cuenta, ay, perdonen. Se cuenta que ha habido esa clase de reos que han sentido que una mano se posa en su hombro. Entonces, eso es lo que debemos de tener presente que vivimos con la regla de un pacto, no de un contrato. Porque un contrato, pues, implica el el patrón y el trabajador, o no sé qué era, y que el suscriptor se compromete a eso, y que el pacto no era. No, no. Eso es contrato. Pero un pacto es tú y yo estamos juntos en un acto sellado con sangre. Tú te dice Dios tú pactas conmigo como por ejemplo lo hicieron los judíos como la circuncisión, o con su sacrificio de animales. Los católicos, los cristianos lo hacemos mediante el bautizo. Aceptamos el pacto, entramos al pacto, ya estamos adentro. Ya nadie me va a sacar y después de la circuncisión. Después de perfección recibimos la primera comunión X o Z de actividades y buenas obras que él ya sabrá valorar y clasificar. Pero lo que nunca te va a dejar morir es fuera de su gracia, porque él ya lo dijo. Él se comprometió. Entonces, miren, es tan extremo como este, este, ¿cómo les diría? Pues esta regla que él se impuso, que si tú vas en una moto a 200 por hora y te topas con un trailer y dejas embarrados ahí los sesos en el radiador pero si en esa milésima de segundo alcanzas a decir Señor, perdona mis pecados, no perdonarlos, es el trato. Claro que acá en las disciplinas de las religiones hay que cumplir muchas cosas, reglas, pero yo estoy hablando del momento de la muerte. Si en el momento de la muerte le recuerdas que no se le olvida, le recuerdas que tienes un pacto con él, él te acoge, él no se raja. Entonces, eso es lo que les quiero pasar como tip. Vivan tranquilos, Dios sabe que somos pecadores, hasta los que por ahí de la secta se ha oído a muchos que dicen yo, yo tengo pecados, pero luego hay literatura que dice hay de aquel que diga que no tiene pecados. Bueno, acá en el estudio es un desmadre, ¿verdad? Unos leen una costra, unos leen otra, unos interpretan Dios no da pues interpretan Dios. pero la mera verdad es si vivimos con Dios con un pacto. Los que tengan nuestras religiones sin duda, para ellos también él tiene porque él murió para todos no sé con ellos cómo lo voy a hacer pero ya no, 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 hay que andar miren, ¿saben quiénes se van al infierno? Se lo puedo decir y se van a reír. Al infierno se van los que mandamos nosotros, los humanos. ay, ese cabrón no se sabe persinar bien se va a ir al infierno. Ay, ese cabrón como el que en la mano o como el que ha incado o como el que ha sentado se va a ir al infierno. Ay, aquel es legal, ay, aquel abortó y luego hasta respaldamos por literatura religiosa, no, mira qué dice, qué dice, pero son puras interpretaciones humanas. Todo, todo ser humano vive bajo el pacto de Jesucristo. Así es que esas se las paso al costo. No les estoy diciendo que pequen, ¿verdad? Esto no es una autorización a 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 las madres sino que hayan de lado los temores. Si hay pecados, ya cada quien sabrá cómo cómo se deshace de ellos por ahí. Los israelitas agarraban a un chivo y le echaban toda la carga y lo mandaban a que se murieran y le decían. Bueno, pues así le hacían ellos. pero estaba en cierta manera sujetándose al pacto aunque ya llegó Jesús y no le puso más fácil. Ya él fue el chivo expiatorio. Él se dio la culpa de todos, de todos, de todos, de las que abortan, de las putas, de los gays. Él cargó con todo, lo lavó con su sangre. Entonces a nosotros ya nos queda, no les digo que fácil, pero sí no atormentarnos con angustias y pendientes y que me va a suceder esto y que me va a pelear. No. Jesús nunca va a fallar, o Dios, como cada quien lo consigue, no te va a fallar. Él ya se comprometió. Acuérdese a Noé, le dijo, ya nunca te voy a mandar un diluvio. Lo dio, ya no, cuando y ha habido otra serie de pactos con Dios. Pero nosotros estamos con el pacto de Jesucristo y aunque no creas en Él, Él dijo, va por todos y todos quiere decir todos. Así es que no tengas temor de que vas a morir fuera de la gracia de Dios. Si eres muy desordenado, si eres muy desmadroso, si tienes mucha energía y si vas allá y vas acá y te quieres acabar todo el vino del mundo y acostarte con todas las trabajadoras las trabajadoras sociales que han recordado, pues Dios sabrá por qué lo haces. Tú nomás lo que tienes que hacer es lo que te diga y te voy y te voy el corazón y no, pues creo que como quedando cagando voy a sujetarme un poco. Con eso, con eso poquito y a Él es como si te ponen una balanza y tú pones ahí tu aportación una plumita y pues la balanza no se mueve, pues lo llega la fuerza redentora de Jesús y la hace que se incline a tu como bueno y les dejo eso porque les voy a poner otro otro ya interesante acá de respecto a la música les voy a hacer una propuesta interesante a los youtubers a ver si armamos algo bueno y